hola amigos de planeta agronómico bienvenidos a este nuevo capítulo hoy los invito a conocer los secretos para no usar fungicidas y el por qué el oído afecta a algunas plantas bueno aquí lo que ustedes pueden ver es la planta videns aurea que es el nombre científico o el nombre común es falso té aquí se le conoce como falso té y es considerada una maleza muy fuerte aunque vamos a ver que no es tan así esta planta está como ustedes ven aquí está blanca porque está fuertemente atacada por un hongo que se llama oído más que cómo controlar el oído primero vamos a analizar cuál es la causa y después de eso vamos a ver cómo lo podemos controlar pero ya viendo la causa podemos ver una serie de procedimientos que nosotros podemos hacer para evitar esto y que son más importantes que estar aplicando un producto como tal porque muchas veces los productos que uno aplica son preventivos o curativos pero si no controlamos las causas eso curativo poco o nada hace efecto antes de comenzar quiero señalar de que esta planta tiene usos sirve para enfermedades de pecho como infusión normalmente son las hojas y las ramas se ocupan como infusión para poder controlar esas enfermedades de pecho también las hojas está que ustedes ven aquí o bueno tienen que ser hojas verdes no así como están ahora pero estas hojas verdes también se utilizan para para seguimiento gasto gastro intestinales y para la diabetes y el dolor intestinal en general también son buenas normalmente se ocupa como infusión aquí como ustedes pueden ver que tenemos la planta vista más de cerca quiero que se queden con esta imagen y además donde estamos ubicados que vendría a ser en un invernadero donde hay maya rachel y bueno obviamente el plástico y les digo esto porque acá estamos a pleno sol afuera del invernadero y como ven las plantas la mayoría están de un color verde no como adentro que están totalmente blancas y aquí nuevamente estamos dentro del invernadero y podemos ver de nuevo el problema del oídio como tal no solamente en esas plantas sino que las que están allá también tienen ese problema y bueno aquí quiero llegar con todo esto esta es una planta que si uno busca las condiciones climáticas ideales es una planta de secano y que también necesita una exposición directa a la luz y si no se puede una exposición directa que al menos sea de entre un 20 a 40 por ciento de luz entonces con eso nosotros podemos asegurar de que la planta tengo algo muy importante y que ese ese es algo importante vendría a ser la buena nutrición las plantas se alimentan por medio de la evapotranspiración por la transpiración de las plantas ellas toman el alimento gracias a la cadena transpirativa que se alcanza por medio de una exposición en este caso directa a la luz porque porque hay mayor temperatura la en mayor temperatura la planta extrae más saca más agua para regular su temperatura y por ende debajo de las raíces toma esos nutrientes entonces qué es lo que sucede normalmente en el suelo donde estamos también hay que considerar otro factor que es importante para la nutrición no solamente la evaporación sino que la transpiración perdón sino que también es el ph el ph en este caso es un ph muy alto es de 75 hacia arriba de 75 a 8 en medio en promedio en ese rango está y qué es lo que qué deficiencia podemos encontrar podemos encontrar deficiencia en cobre en zinc en poro en magnesio principalmente ligándonos 100% al ph y el cobre el zinc en magnesio el boro son micronutrientes es decir nutrientes que se necesitan en pocas cantidades pero si están en esas pocas cantidades quiere decir que se necesitan igual y si falta uno de ellos lo que sucede es que puede aumentar el riesgo de que en las plantas se enfermen porque porque muchos de estos micronutrientes actúan como coactivadores o constituyentes enzimáticos para prevenir o para mejorar las defensas de respuesta a las plantas en este caso por ejemplo del oirio ahora por el lado de la transpiración nosotros debemos saber de que la planta tiene nutrientes móviles e inmóviles dentro de los nutrientes inmóviles o medianamente inmóvil está el sodio el calcio el fierro el cobre el manganeso el zinc el boro y como yo les había señalado el cobre forma parte de esos nutrientes que no son tan móviles el zinc también forma parte de esos elementos que no son tan móviles dentro de la planta el boro lo mismo el magnesio ahí no está dentro de esos productos pero ya con que falte uno es importante o puede ser una de las causas del problema porque digo esto digo esto porque muchos productores no saben eso solamente saben que aplicando tal producto controlan pero no saben la causa y yo lo que le estoy explicando aquí en la causa y cómo podemos prevenir eficientemente ese problema ya le había señalado condiciones condiciones climáticas por ejemplo condiciones climáticas que no son favorables para esta planta es el invernadero las condiciones invernaderos de mucha poca luz las mallas que nosotros tenemos acá estas mallas que ustedes ven aquí es de un 80 por ciento de transmisión de bloqueo de la luz sumado al 20 por ciento que de bloqueo de luz que hace el mismo plástico entonces estamos sobre ese 20 a 40 por ciento por bibliografía para esa planta en particular por lo tanto la tasa no solamente transpiración sino que también de fotosíntesis va a verse afectada por eso que en las condiciones de afuera las plantas están relativamente bien digo relativamente bien porque igual tienen algo de ido porque tienen ese ido porque en en el día en el día en la durante el día no reciben la suficiente luz y por ende no hacen la transpiración adecuada sumado a las condiciones de ph de suelo que no son las mejores para que esta planta pueda tomar los nutrientes que ella necesita entonces en este caso quitando la sombra va a ayudar enormemente a minimizar el problema puede que siga pero lo va a minimizar lo otro es que debemos regular la nutrición el ph cómo podemos hacer esto cómo podemos hacer este juego por un lado podemos regular el ph con abonos aplicando microorganismos también que ayuden a que la planta tenga una mayor eficiencia de la toma de esos microelementos que faltan por el efecto del ph y así poder contrastar el efecto químico del suelo con un efecto biológico y con un efecto físico ya que al aplicar abonos también estamos mejorando las propiedades físicas y por ende la planta tiene mayores condiciones para poder tomar de mejor manera los nutrientes y con eso compensamos en parte pero lamentablemente si lo tenemos aquí en invernadero la planta nos va a significar un costo mayor ese costo mayor nos va a significar en que también vamos a tener que aplicar algún tipo de biofertilizante biofertilizante enriquecido con esos microelementos o con los elementos que no puede aportar en este caso el suelo en mayor magnitud por ende ahí sería recomendable por ejemplo biofertilizante a base de cenizas de algún fertilizante en pasado en esos micronutrientes de hormus que tiene hidróxido de magnesio de sulfato de cobre de hecho uno de los controles curativos que se realizan para este tipo de problema de sulfato de cobre el sulfato de cobre afecta mata al hongo pero también nutre a la planta y si la planta tiene un déficit de cobre producto de ese ph alto y la baja disponibilidad de cobre entonces va a ocasionar que la planta tenga esas ese microelemento que le va a ayudar a generar algún tipo de respuesta de forma directa o indirecta para tener una mayor resistencia frente al ataque de este oído entonces el oído posiblemente va a estar pero en una magnitud en donde no va a ser un daño tan apresar apreciable ahora quiero recalcar otra cosa que es muy importante y que se me olvidó mencionar dentro de esas condiciones que se van dando para que haya está este problema que vemos aquí y que lo que ustedes pueden ver aquí la planta ya dejó de estar en floración ya está generando semillas ahora cuando una planta genera semillas extrae moviliza muchos nutrientes entonces se genera un gran desequilibrio nutricional que eso aumenta las probabilidades de que se desarrolle algún patógeno dependiendo del tipo de deficiencia nutricional de las condiciones de la presencia de esa de ese inoculo en este caso del hongo puede que sea otro el problema como por ejemplo otro problema que yo tengo aquí es el tizón este tizón en tomate y eso es por las bajas temperaturas no es adecuado hacer este procedimiento en esto en este caso en particular porque va a ocurrir eso que la planta va a estar mucho más susceptibles se va a enfermar más pero eso sí les quiero comentar algo en particular con esto yo tenía aquí una placa de mosquita blanca solamente aplique biofertilizante y con estas condiciones de clima y estas condiciones de estrés de la planta dieron las condiciones para que ya esa mosquita blanca disminuyera o se controlara en un 90% y por qué porque las condiciones nutricionales de la planta cambiaron y eso hace con que sea más susceptible a otros tipos de problemas pero para el caso de este también esa es otra respuesta de por qué se está más enferma que las otras también entonces con toda esa información nosotros vamos previniendo el problema con las aplicaciones foliares con las aplicaciones al suelo y con las aplicaciones foliares mejoramos el estado nutricional de la planta y también con las condiciones climáticas mejoramos el estado de nutrición de la planta y con eso son menores las probabilidades puede que se siga dando pero en una baja magnitud en donde la planta no va a sufrir tanto esto es extrapolable tanto para el falso como para otros tipos de plantas que también muchas veces se colocan en lugares inadecuados y son más susceptibles a plagas y enfermedades por esas razones y que también son las causas de la explicación de por qué en algunos lugares no se necesita aplicar nada de algún químico para alguna plaga en particular o por qué se da esa plaga en particular en un sector y no en otra o por qué una planta dentro de la misma hilera está más enferma que otra entonces todas esas reflexiones uno las tiene que considerar también el suelo que está aquí va a ser diferente al que está allá entonces eso va a ocasionar que los aportes de nutrientes vayan a ser diferentes en cierta magnitud no siempre es así pero hay una hay un porcentaje de probabilidad que pueda ocurrir eso entonces tenemos cubierta la parte nutricional y el último eslabón vendría a ser la prevención es decir podemos aplicar algún preparado para evitar de que esta plaga aumente en número y con eso no es necesario estar aplicando un control natural o peor aún un control químico porque muchas veces estos controles naturales también pueden llegar a afectar la biodiversidad de artrópodos o insectos que hay dentro del sector entonces nosotros queremos evitar lo más posible eso para que ocurra también un buen control biológico entonces con la parte nutricional invadimos muy poco hacemos ese control de enfermedades e invadimos muy poco la biodiversidad que también es otro pilar esencial para poder lograr minimizar la aplicación de insecticidas naturales o en su efecto también una insecticida química o plaguicida porque esta es una plaga y también se le puede llamar plaguicida bueno y ahora les quiero compartir los resultados de la encuesta que realicé con respecto a esto la hice en instagram en facebook en linkedin en la comunidad de youtube y en twitter en todas las redes sociales aplique la encuesta con algunas tuve problemas y perdí los datos porque era la primera vez que hacía la encuesta eso fue en instagram en twitter en facebook también entonces de las que quedaron estaría en este caso el linkedin en el 6% dijo que faltó fungicida sintético el 4% faltó fungicida natural el 70% desequilibrio por ciento de eficiencia nutricional y el 20% depende pero de qué de qué cosas y fueron un total de 50 votos de los resultados de la comunidad de youtube apareció un 4% de fungicida que faltó fungicida sintético un 19% que faltó fungicida natural un 58% de eficiencia nutricional y el 19% depende pero de qué entonces como se puede ver los que primaron fueron dos fueron la que hubo una deficiencia nutricional y que depende pero de qué cosas bueno yo la verdad ese depende bueno depende de las condiciones que yo les había mencionado anteriormente pero de todo eso cuando haya un problema en este caso a una planta que sea de tipo alguna plaga que sea un artrópodo un patógeno es porque hay un desequilibrio nutricional es decir que la planta no tiene las condiciones para alimentarse correctamente ya sea por condiciones climáticas ya sea por suelo y eso acarrea en el largo plazo en el corto en el largo plazo un problema en este caso de una plaga en particular que es la que vimos ahí entonces el desequilibrio nutricional prima por sobre el depende pero de qué y eso es lo que les quería compartir y para terminar con este vídeo yo les quiero compartir dos cosas importantes en la descripción del vídeo van a encontrar la página web de Planeta Agronómico donde van a poder encontrar nuestros productos y nuestros servicios y por otro lado la otra cosa importante que quiero mencionarles es que ahí también van a encontrar las redes sociales las redes sociales normalmente lo que estamos haciendo es publicando todos los días y de repente vamos a ir publicando encuestas para vamos a compartir esta misma imagen donde vamos a colocar una encuesta y ustedes van a poder ir respondiendo y nosotros posteriormente en un vídeo como lo hicimos ahora vamos a dar la respuesta como tal esto sirve como ayuda de memoria también para uno y para nosotros también aprender y poder tener también un círculo de en este caso de vínculo entre ustedes ahora cuando nosotros colocamos el depende qué ojalá que puedan colocar el por qué por qué creen cuál es el factor que es más importante o que hay que tomar en consideración porque así nosotros también lo podemos comentar eso podemos comentar decir bueno esta la mayoría de las personas dicen que este es el factor más importante pero bajo estas condiciones no lo es pero bajo otras condiciones si lo puede ser no sé hay ese tipo de cosas sería interesante poder ir viendo para ir aprendiendo más mutuamente nosotros y ustedes también y una última cosa que se me olvidó mencionar en todos los links que nosotros dejamos en la descripción del vídeo ustedes también van a poder encontrar una lista de reproducción donde se habla todo acerca de la trofobiosis es decir la relación entre plagas y plantas y cómo podemos prevenir este problema solamente haciendo manejos nutricionales entre otras prácticas que también hay que añadir para minimizar el uso en este caso de plaguicía ya sean agroquímicos o de tipo natural que también hacen un daño y hay que evitar su uso y bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es Cristian Silva muchas gracias por su sintonía y los espero en un próximo capítulo pero recuerden visiten la página de Youtube de Planeta Agronómico para encontrar más información más videos y sorpresas para aprender más acerca de agricultura